buenas tardes mi gente aquí continuamos en la cocina cocinando como a mi linda hoy sábado para presentarle mi rica receta de hoy día un rico bistec encebollado con unos ricos tostones su ensalada su aguacate y una rica batida de lechosa o papaya como ustedes quieren y su rico aguacate señores miren qué deliciosa cena para hoy día miren qué delicioso quedó ese bistec jugosito miren cómo quedaron los tostones muy ricos le puede ponerse un poquito de sal a los patrones para que quede más rico miren ahí está mira qué deliciosa comida para hoy mami linda le preparó espero que haya sido de su agrado que le haya gustado y que la compartan y que la hagan como mami linda siempre le dice como ella me enseña a hacerla así es que ya ustedes saben mi gente esperen a mami linda siempre con más contenido todos los días hasta la próxima buen fin de semana dios lo bendiga bye bye